Lo que consumía en los videojuegos y las series anime, me gustó tanto el estilo que fue lo que comencé a imitar. O sea, claro, en mi estilo, pero basado en el manga, en el manga japonés. Y entonces, vos ya de chiquita, consumías dentro de todo este estilo de dibujo y empezaste a aplicar. ¿Ya sabías dibujar o es que te interesaste primero en eso y después empezaste a practicar? Fue al mismo tiempo, diría yo, porque no tenía conciencia de realmente qué significaba saber dibujar o no. Yo copiaba las series que veía y me gustaba mucho, entonces yo seguía, 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 hasta que un punto dije, wow, quiero aprender, quiero dar clases. Di un poco de clases y también empecé a interesarme en la comunidad del arte y ahí veía tutoriales o veía que artistas que me gustaban mucho, yo daba tips de cómo dibujar mejor o sino que me servía mucho la imitación por referencia. Veía, había un recurso que un artista me gustaba mucho y aprendía y me servía muchísimo para mejorar mi estilo de dibujo. Bueno, de hecho que aquí nosotros tenemos ya algunos ejemplos de lo que haces al día de hoy, Giovanni, queremos saber, bueno, empezaste esto desde muy chiquitita, pero ¿cuándo dijiste esto es algo que yo puedo hacer e incluso impulsar un emprendimiento? Bueno, fue justo antes de la pandemia que la feria Dorimazu, que es una feria de ilustradores paraguayos, me ofrecí la oportunidad de poner el stand. Eso cuando yo tenía 14, fue en diciembre, unos meses antes de la pandemia y fue una experiencia muy linda. Pero justo durante la pandemia esas actividades se tuvieron que suspender, pero coincidentemente yo tuve la oportunidad de viajar a Italia un semestre. Y ahí tuve la, tuve, o sea, comencé a tener encargos de personas a nivel internacional, de streamers específicamente, que son personas que juegan videojuegos y hacen en directo. Y ellos lo que querían de mis dibujos eran emojis personalizados. Pero en manga. En manga, o sea, en mi estilo. Yo veía mi estilo y les gustaba, me escribían, me decían, Che, me gusta tu estilo, ¿cuánto me cobras por emotes de mi personaje? ¿Cómo se llama? Emotes. Emotes. Son emotes. Son como emojis, como los de WhatsApp, que usan en su canal para que sus seguidores o ellos mismos estén interactuando con sus propios emojis. Entonces básicamente lo que la gente puede hacer es contactarse contigo y pedir emotes de su persona, por ejemplo, si es que quieren. Así mismo. ¿Y eso cuánto tiempo más o menos lleva? Porque ya de por sí es un trabajo que lleva su tiempo. Estamos hablando finalmente de un tipo, de un estilo de arte. Me imagino que tenés que verle a la persona o ver qué es lo que ellos quieren representar y tratar de transmitir eso, pero con el manga. Sí. Las personas, o sea, le suelo requerir a las personas que me manden referencias de cómo son ellos o del personaje en cuestión que quieren les dibujen. En este caso, los productos que estoy teniendo son personajes de anime. Entonces yo, para mí es mucho más sencillo buscar en internet cómo es el personaje, las facciones que tiene. Ese que tiene en tu mano, por ejemplo, uno es de un videojuego que me gusta mucho y también hago dibujos, ilustraciones de videojuegos. ¿Esto lo haces solamente a papel o directamente lo haces también con tu tablet, por ejemplo? Sí, suelo trabajar en ambos recursos. En digital trabajo más bien cuando tengo que realizar un encargo, pero a papel suelo dibujar cuando estoy fuera de casa y tengo las ganas de dibujar o se me viene una idea o para un trabajo. Ahí justamente vemos que tenés también ya tu tablet en mano. ¿Esto para qué te ayuda específicamente? ¿Para hacerlo el dibujo ahí en el momento? ¿Tenés una aplicación específica? ¿Es todo a mano alzada? Es a mano alzada, sí. Y yo puedo elegir entre dibujar directamente en la pantalla o si no, en el papel. ¿Podríamos ver cómo más o menos es ese proceso creativo? Sí, este por ejemplo son los emotes de los que te estaba hablando. ¿Que te pidieron? Los emotes que me pidieron. ¿Y esto es para Twitch? Para Twitch. ¿Y el personaje cuál sería? Es ella misma. Ah, Sophie Beer Love puede ser. Sí, así mismo. Entonces ella te pidió tener el cabello lila. De hecho que sí, ella tenía el cabello lila y ella me pidió directamente que le dibujé porque anteriormente ya había trabajado con ella. Los primeros emotes que ella me había pedido eran estos. A ver, a ver. Cuando ella todavía no tenía algo. Para que pueda mover también en cabello castaño en ese caso. Entonces ellos te piden como diferentes expresiones de un mismo mote. De hecho que queremos ver también tu página de Instagram para que la gente pueda entrar, seguirte y sobre todo también seguir tus pasos y las ferias en las que vas a estar. Ahí vemos justamente cuál es el arroba. Es arroba Azuidorf. Azuidorf. ¿Cómo puede hacer la gente para reconocer un poquito más fácil y encontrar también rápido? Únicamente por mi nombre de usuario o de lo contrario en la feria Dorimazu suele aparecer mi nombre en las fichas de participantes. Participantes.